El sistema siléctrico es físico, no es la parte física. Eso debe ser simple, lo que luego es como bruta mal para los sonidos. Creo que es el final de la optimista. Yo le dije un nombre pero no había ni siquiera... ¿Están tomando el sistema? No, ahora vamos a... Bajaste de ese cielo azul Y yo sé que eres de otra dimensión El viento sopla en otra dirección Hacia el sur, ¿dónde estás tú? Galáctica interestelar Tu boca nada en este rojo mar Galáctica interestelar Tu boca nada en este rojo mar Subiste a ver de nuevo el sol Y tu voz se escucha entre la discreción El tiempo gira en torno a la señal de tu amor Que suele estar despierto aquí Galáctica interestelar Tu boca nada en este rojo mar Galáctica interestelar Galáctica interestelar Tu boca nada en este rojo mar La gravedad eleva la inmensidad de tu alma La gravedad eleva la inmensidad de tu alma La gravedad eleva la inmensidad de tu alma Galáctica interestelar Tu boca nada en este rojo mar Galáctica interestelar Galáctica interestelar Tu boca nada en este rojo mar Tu boca nada en este rojo mar Gracias.